¡Hola señores! ¿Cómo les va? Bienvenidos sean a un nuevo video y este es un video especial porque el día de hoy la gente del Gato Gaming y un servidor Epsilon GameX les tenemos preparada una grandísima sorpresa. A partir de este momento puedes participar para ganarte una Stream Deck y un Crash Bandicoot en Saint Trilogy en formato físico. ¡Sí! ¡Lo escuchaste! En formato físico hasta tu casa te va a llegar la Stream Deck y el Crash Bandicoot y lo único que necesitas hacer es participar en el sorteo. ¿Cómo lo hago Epsilon? Platícame lo que me interesa tanto. Lo único que tienes que hacer es entrar al enlace que te dejo en la descripción y este te va a llevar directamente a la página del sorteo. Ya estando allí tienes que completar algunos pasos para obtener puntos y entre más puntos consigas, más posibilidades tienes de ganarte la Stream Deck. En primer lugar se va a llevar una Stream Deck y un Crash Bandicoot en Saint Trilogy y para el segundo y tercer lugar también hay Crash Bandicoot, pero sin Stream Deck. Eso nada más es para el primer lugar, o sea, ¿sí me entienden, no? Así que ¿qué estás esperando? Ve ahora mismo al enlace que está en la descripción y participa para ganar. No lo pienses más y participa ahora porque solamente son 7 días antes de que termine el sorteo. Cumplimos 3 años de Epsilon Games y todo esto ha sido gracias a todos y cada uno de ustedes, así que reciban un regalo de su amigo Epsilon y de El Gato Gaming. ¡Participa y gana! ¡Ya! ¿Qué esperas? ¡Hanlo! ¡Ya!